Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el profe Gallo y hoy día voy a hablar sobre el gobierno dominicano y estadounidense y las referencias y los similares de la estructura de los países. No hay duda que los Estados Unidos han tenido una amplia influencia en la región del Caribe durante el siglo XX, especialmente en la República Dominicana. En esta influencia incluye el desarrollo de su gobierno. Por eso, la República Dominicana es un país que habla español y tiene sus relaciones más cercanas con los Estados Unidos y eso es evidente en cuando se encapara la estructura del país. Es posible que esta cercana relación y influencia ha llevado a la República Dominicana a ser un país más prospero y con mayor potencia de crecimiento en la región Caribe. El gobierno ejecutivo. La República Dominicana es una democracia representativa en la que el pueblo gobierna indirectamente por sus funcionarios elegidos. El poder ejecutivo está administrado por el presidente y el presidente actúa como el jefe de Estado y como orante de las Fuerzas Armadas. El gabinete ejecutivo está formado por 23 ministros y cada uno de los ministros. Estos ministerios controlan su ministro específico. Por ejemplo, hay ministro de defensa, ministro de mujeres, ministro de turismo, ministro de educación, etc. Hay 23 en total. Y estos ministros son nombrados por el presidente. Entonces, cuando la gente alija un presidente, el presidente dice que, ok, yo quiero esa persona para manejar el ministro de defensa, esa persona para manejar el ministro de educación, etc. Y el militar, que es un ministro muy fuerte en este gabinete, enfoca en las actividades de defensa, pero mayormente en las actividades antidroga. Y en todas las oficinas del gobierno ejecutivo está en el Palacio Nacional. Y cuando tú comparas eso, en el Palacio Nacional de Estados Unidos, que se llama la Casa Blanca, el presidente vive en ese mismo edificio, pero trabaja en ese edificio también. Pero en la República Dominicana, el presidente no vive en ese edificio. Ese Palacio Nacional es solamente para, solamente tiene las oficinas del gobierno ejecutivo. Además, cada uno de las 31 provincias tiene su propio gobernador, que tiene poder ejecutivo en su propio país, en su propia provincia. Además, hay 103 alcaldes que tienen su poder ejecutivo en sus propias ciudades o municipales. Entonces, hay tres niveles de poder ejecutivo. Hay el poder nacional, que tiene el presidente, es el líder. Hay el nivel provincial, que los gobernadores tienen su propio poder. Y hay el nivel del municipio, que los alcaldes tienen su propio poder. Gobierno legislativo. El poder legislativo de la República Dominicana está manejado por el Congreso Nacional, que se divide en dos cámaras. El Senado y también la Cámara de Deputados. La provincia dominicana tiene un representante en el Senado y la Cámara de Deputados tiene 178 miembros. Y cada uno de los miembros de la Cámara de Deputados representa más o menos 50 mil personas en el país. Todos los miembros del Congreso son elegidos por el pueblo y tienen un mandato de cuatro años, sin límite de duración. Por ejemplo, un miembro en el Congreso puede estar elegido y cuando la gente elige a ese miembro del Congreso solo tienen cuatro años. Y después de cuatro años hay otra elección. Pero no hay límite en las veces esa persona puede trabajar en el Congreso. Las legislaturas provinciales funcionan en la manera similar. Pero está en un ciclo electoral diferente. Los 103 distritos municipales tienen un consejo municipal. Por ejemplo, eso... Bueno, vamos a elegir un municipal de Bávaro, por ejemplo. Ese municipal tiene su alcalde que es el poder educativo y el consejo municipal es el poder legislativo. Y puede tener... Hay varias en cada municipal, pero puede ser 12 personas. En estas 12 personas trabajan en este municipal para crear las leyes y las reglas en este municipal específico. En comparación, la estructura de poder legislativo dominicano es muy similar a los Estados Unidos. La única diferencia en cada estado tiene dos senadores. Pero no incluye el distrito de Colombia, la capital de los Estados Unidos. Tampoco los territorios estadounidenses. Pero en la República Dominicana, el distrito nacional no es una provincia, pero tiene un senador, tiene un senador en el Congreso Nacional. Y también tiene sus propios miembros de la Cámara de los Diputados también. Gobierno Judicial. El Poder Judicial de la República Dominicana interprete las leyes y la Constitución. La Suprema Corte tiene 16 jueces. En estos jueces son elegidos de una agencia independiente del Poder Judicial, que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. En estos, en este Consejo, hay miembros de, dos miembros de, 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 de la Suprema Corte de la Justicia, el Presidente Dominicano, dos diputados de, de partidos diferentes y dos senadores de partidos diferentes. Y con esa, con esa comisión, más, ellos seleccionan, ellos seleccionan, ellos seleccionan a los, los jueces de, de la Suprema Corte, de la Suprema Corte, de la Suprema Corte, disculpa. Y la Suprema Corte controla los recursos de los tribunales inferiores. Por ejemplo, todos los cortes abajo de la Suprema Corte tienen que, tienen que, respetar las decisiones de la Suprema Corte. Y, bueno, la diferencia entre la Suprema Corte en los Estados Unidos y la Suprema Corte en la República Dominicana es que en la República Dominicana el poder está compartido con los partidos diferentes. Entonces, es muy, es más, es más, funciona mejor en, 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 en esta situación. En los Estados Unidos el poder no es compartido. Entonces, si hay un partido en, en, en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos que, que tienen poder, ellos solos pueden elegir el juez para la, para la, para la, 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 la Suprema Corte. Y, entonces, los Estados Unidos, el Corte de los Estados Unidos es más susceptible, más susceptible a la corrupción. En conclusión, la influencia de los Estados Unidos en la estructura del gobierno dominicano es evidente. La ocupación estadounidense de la República Dominicana durante muchos años en el siglo veinte puede ser la respuesta porque la influencia es tan fuerte. Sin embargo, hay controles y hay controles en el gobierno dominicano que no existen en los Estados Unidos. Los más importantes es que la República Dominicana tiene tres partidos políticos principales. El PLD, el PRD y el PRM. Pero permite la participación de otros partidos cuando en los Estados Unidos eso no existe. En los Estados Unidos solo son dos partidos principales y los otros partidos no tienen ningún poder en ningún lugar en el país. Por eso, la República Dominicana es un país más joven y más pequeño que los Estados Unidos. pero el gobierno dominicano es un buen ejemplo para ser una mejor representación de una democracia en beneficio de su pueblo. y por eso espero que ustedes puedan aprender un poquito del gobierno de los Estados Unidos pero también del gobierno de la República Dominicana la diferencia y la influencia también y espero que ustedes disfruten este video. Profe Gallo por favor se suscribe y compartir con tus amigos y familia mis videos. Chao. Chao.